Podemos poseer todo lo que queramos, la cuestión es que las cosas no nos posean. Entre más posees, más poseído estás. Tenemos el día de la serpiente planetaria, la Hun Chichan. El quino día número 205 en la secuencia de 260 quines o días del Sol Quín, nos restan 55 quines para finalizar otro ciclo. La serpiente Chichan es el glifo maya número 5 y la serpiente es el arquetipo del cuerpo físico, de la energía sexual. Es esa energía que nos impulsa, nos ayuda a renovarnos. Un buen día para pasar tiempos solos, renovarnos, prestar atención a nuestro cuerpo físico, escuchar las señales que nos manda. Esos dolores son señales para atender especialmente quizá alguna cuestión emocional. La serpiente nos recuerda que vivimos en una experiencia dual, estamos en una experiencia donde lo material sentimos que es la felicidad. Nos recuerda que podemos poseer todo lo que queramos, pero que las cosas no nos posean. Esta energía, aspectado en sombra podemos manipular, es una energía de mucha inteligencia. Y la manipulación se da cuando queremos que las personas hagan lo que nosotros queremos y de alguna manera pues no lo quieren hacer. Entonces manipulamos situaciones para que se tenga que dar alguna situación. Canalizar nuestra energía, no confundir sexo con amor. La energía sexual es una energía maravillosa creadora, pero nos han condicionado que el amor es lujuria. El tonal número 10, las dos parras es la vibración, la hum planetaria y es con esta vibración perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca esta trecena del guerrero. Cuestionar con inteligencia, ser valientes, trascender el ego y lo hacemos con esa energía de la serpiente, canalizando nuestra energía, elevando nuestra kundalini, prestando atención al cuerpo físico. Tonal 10, siempre podemos mejorar lo que hacemos. Buen día para perfeccionar lo que hacemos. Entrar en un estado creativo y prestar atención a lo que estamos manifestando. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera toma diferentes decisiones. Nos guía Ben, el caminante del cielo. Glifo Maya número 13. Y el caminante libera, une el cielo y la tierra la energía de la serpiente emplumada, Kukulcán. La serpiente en lo terrenal se une al ave, lo espiritual. Lo más importante que hay que liberar son nuestras creencias, que es lo que más nos limita. El kin análogo, el aliado es el mago y el aliado es la integridad, ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Ser receptivos. La magia de la vida la vemos en el aquí y ahora. Poder oculto de el guerrero Siv y es el poder de la valentía, ser valientes. Ser valiente no quiere decir carecer de miedo. Un guerrero, una guerrera reconoce sus miedos. Todos tenemos algún tipo de miedo y los enfrentamos. Cuando los enfrentamos desaparecen. Y también el poder de cuestionar, cuestionar nuestras creencias, lo que nos dicen, no me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Y bueno, el antípoda, que es el reto, el desafío es el águila, menglifo maya número 15. Y el águila, el reto es elevar nuestra visión. Cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. La mayoría de las personas tendemos a ver siempre desde el mismo ángulo, mismos pensamientos, misma manera de accionar. Cuando cambiamos, cambia todo. También otro de los retos es aprender a decir no. La mayoría nos puede costar el decir no. Y una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Entonces hay que ser asertivos. Sí es sí, no es no. Es como que el águila es una energía de mucho servicio, pero en sombra se nos vuelve en contra y nos olvidamos de nosotros mismos. Y bueno, continuamos en esta trecena maya del guerrero. Aquí nos encontramos, nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cuatro peldaños más y vamos a empezar la trecena de la luna. Y estos trece días el guerrero, en este ciclo de trece, recordándonos ser valientes. Enfrentar nuestros miedos, cuestionar con inteligencia, trascender el ego. La mayoría hacemos egos caminando. Siento que mi valor depende de las posesiones, del dinero, de la ropa, del carro, de los títulos. Solamente son papeles en esta experiencia. Eventualmente dejamos este cuerpo físico. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. También ser paciente y tolerante porque es una energía intensa y con todo lo que se está moviendo podemos salirnos de centro. Si te gustaría conocerte más, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 70 páginas y un video. Aparte se dan dos audiolibros maravillosos, uno en chamanismo y otro en los acuerdos mayas. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa o alguno de los servicios, algún curso, una consulta personal, visita factormaya.com o astrologiamaya.com es lo mismo. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Gracias.